Directamente de Culiacán, Sinaloa, México, con sabor a banda, el milagro. Cuando vas al baile que te dice tu mamá, cuando vas al baile que te dice tu mamá, no bailes de caballito que te voy a regañar, no bailes de caballito que te voy a regañar. Cuando llegues al baile que dice tu papacito, cuando llegas al baile que dice tu papacito, vente mamacita a bailar de caballito, vente mamacita a bailar de caballito. Me toma bien apretada, me coge por la cintura, me toma bien apretada, me coge por la cintura, tú mueves muy bien los hombros y las caderas con sabrosura, tú mueves muy bien los hombros y las caderas con sabrosura. Luego me dice al oído, hay chiquitita linda, pechocha, pepe, yo mamá, como te quiere tu papacito. Ay, chiquitita linda, pechocha, pepe, yo mamá, como te quiere tu papacito. Atención, el milagro de Gaimanda, a bailar de caballito, aunque se enoje tu mamá. La chica de media negra mueve muy bien la cintura, La chica de media negra mueve muy bien la cintura, Los hombros también los pies y las caderas con sabrosura, Los hombros también los pies y las caderas con sabrosura. Gonzalo sabe bailar como baila Valentino, Gonzalo sabe bailar como baila Valentino, Bailando de caballito con todas se dan un tiro, Bailando de caballito con todas se dan un tiro. Luego me dice al oído, Ay, chiquitita linda, pechocha, pepe, yo mamá, como te quiere tu papacito. Ay, chiquitita linda, pechocha, pepe, yo mamá, como te quiere tu papacito. Ay, chiquitita linda, pepe, yo mamá, como te quiere tu papacito. Gracias por ver el video.